Amigos, se llegó la fecha y es hora de sembrar el cempasúchil, así es que vamos a ver cómo lo hago yo. Cabe mencionar que el cempasúchil que voy a establecer yo es para flor de corte. Hay otra variedad que se llama marigol, que es para maceta. Es una planta pequeña en la cual se puede establecer el maceta si se ve más urgente. Y la que voy a meter yo que es para corte es una planta que puede llegar a medir hasta 1.20 metros de alto, a veces hasta más. Otra particularidad diferente de este tipo de plantas es que la marigol solo avienta lo que son flores hembras. Y cuando es flor de corte normalmente avienta machos y hembras, un 70% machos, 30% hembras. Hace un año estuvo el rumor de que la marigol es una variedad china y que estaba desplazando normalmente a la nativa, a la mexicana. Hay mucha razón de esto, es una variedad china, pero no está desplazando ninguna especie nativa. Ya que aquí lo principal y lo primordial es apoyar al campo mexicano. Entonces los productores mexicanos compran esa semilla ya que no tienen pérdidas por el tipo de flor, que ya sea macho o hembra. Y meten esta variedad para que sea más comercial. Ya que normalmente las que vienen en macetas son macetas pequeñas y ni mueven una planta de 1.20 metros. Normalmente el cempasúchil en México lo conocemos como una planta adornato. La cual utilizamos para decorar los altares de nuestros difuntos el día 2 de noviembre. Pero también lo utilizan como planta medicinal y como colorante para los alimentos. Por ejemplo lo podemos ver muy normalmente en los pollos. Pero bueno, vamos a empezar. El cempasúchil es una planta que no requiere mucho nutriente o mucho cuidado. Bueno, a lo que le he manejado yo. Pero si necesita demasiada agua. Como pueden ver yo la voy a establecer con riego por goteo. En el cual si pueden ver son dos cintillas por cama. Entonces voy a meter dos líneas por cama. Lo que voy a hacer primero yo va a ser acomodar mis cintillas ya que se movieron por el viento. Como nota extra, esta cintilla tiene lo que son los goteros por la parte de arriba. Que es en la parte azul. Los goteros siempre deben ir volteando para arriba. Después de tener nuestra cintilla bien acomodada. Vamos a meter lo que es un gancho. Bueno, yo utilizo un gancho. ¿Qué vendría siendo este? A lo mejor no se alcanza nada a apreciar. Pero son tres líneas. Aquí es donde se va a establecer el cempasúchil. Pero como les mencioné anteriormente. Yo solamente voy a utilizar lo que son dos líneas. Que son las de la orilla. La del medio no la va a tocar con nada. Solamente la estoy utilizando como guía. Para que me quede a la misma distancia entre las otras líneas. A ver si me explique. Bueno amigos, ya quedó. Prácticamente nada más rayé lo que son seis camas. Ya que lo demás se va a meter de cebolla. Normalmente yo meto poquito porque lo hago para mis difuntos. Yo no comercializo nada. Lo que sobra pues normalmente a veces pues si viene gente que ya me conoce que siembro. Y pues les vendo uno, dos, tres manojos. Y lo demás se regala o lo guardo para semilla. Pero que cansado está esta cosa en serio eh. Ya nada más. Como que ve. Vamos por un vaso de agua. De hecho ahorita que estaba rayando me puse a pensar. Como tengo un buen de semilla. Pues voy a meter lo que son unas camas a tres líneas. Y otras a dos líneas. Para que ustedes mismos puedan ver la diferencia en producción. Normalmente como pueden ver. La semilla semparzuchil es muy pequeña. Entonces yo normalmente la dejo siempre con pétalos. Para poder diferenciar donde está cayendo lo que es la semilla. No le perjudica y no le beneficia nada. Si es que ustedes pueden sembrarla como gusten. Es una semilla que se va a meter manteada. ¿A qué me refiero con manteada? Que no vamos a meter una por una. Sino que vamos a agarrar puñitos. Y vamos a ir esparciendo. Cuéntenos malos. La semilla se siembra superficialmente. Ya que su semilla es muy pequeña. Recuerden que la semilla se debe sembrar tres veces su tamaño. Entonces las vamos a sembrar superficialmente. Y nos vamos a tapar con lo poquito que tengamos de piedra suelta. Pues prácticamente sería todo lo que se hace para la siembra semparzuchil. Normalmente ya tapamos. Se echa su primer riego para la nascencia. Si ustedes tienen pensado guardar su semilla para poderla sembrar el siguiente año. Traten de guardar la semilla de la flor hembra. Para que puedan tener éxito. Ya que si meten de la tipo macho. Pues todas les saldrán así. No es que exista flor macho y flor hembra. Pero coloquialmente se les conoce como macho y hembra. Pues esto fue todo amigos. Espero les haya servido. Y ya saben. Si quieren más contenido agronómico. Síganme en mis otras redes sociales. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!